En medio de una verma, de eso vamos a hablar a continuación, ¿no? Están construyendo esto en plena avenida México, en la Victoria, y nos vamos a trasladar ahí porque ¿quién se encuentra? Marcos Matías se encuentra en el lugar para que nos dé los detalles mientras vemos justamente las imágenes grabadas por el dron de cómo está esta ciclovía justamente en el centro de la verma, toda descuidada, ¿no? Ahí vemos que en teoría tendría que haber grasa, algunos árboles adicionales. ¿Qué tan peligroso va a ser también? Porque la avenida México es una avenida bastante concurrida. Vean ustedes cómo giran los vehículos. ¿Van a darle prioridad a los ciclistas para poder pasar? Cuéntanos, Marcos. Estamos acá exactamente en la avenida México con Luna Pizarro. Vamos a avanzar y vamos a observar esta obra que debería estar entregada máximo en enero. Una obra de casi 4 millones de soles, de una extensión de casi 3.63 kilómetros. Y lo primero que salta a la vista es ese poste que está en el medio de la ciclovía. Para comentarlo, estoy con el presidente de la ONG Luzámbar, Luis Quispe Candia, para que nos pueda comentar si es que esto está bien hecho así. Y vemos que prácticamente el poste es un poste de alumbrado público, está en el medio de la ciclovía. Bueno, tal como está ubicado el poste, evidentemente significa un peligro. Entiendo, todavía está en proceso la obra, deben estar coordinando con la empresa encargada para reubicar ese poste. O en todo caso podría haberse ensanchado el espacio de la calzada de la ciclovía. Pero esto no se da. Por otro lado, lo que vemos en esta intercesión y en varias, en la Avenida México, existe, como estamos viendo, el giro a la izquierda. Los vehículos que están circulando de oeste a este, tienen la opción de girar a la izquierda. Y con la presencia de la ciclovía y la circulación de los ciclistas, obviamente podría significar un peligro. Por eso es importante señalizar correctamente para que los conductores que van a hacer este giro en estos lugares tengan la precaución y respetar el espacio que se les está asignando a los ciclistas. Ahora, estamos viendo que incluso estos vehículos de transporte público hacen el giro a la izquierda. ¿Debería haber en todo caso un semáforo para ciclistas y para los vehículos también? No necesariamente un semáforo, sino tiene que haber una señalización clara para disminuir la velocidad y para ceder el paso a los ciclistas. Lamentablemente, en nuestra ciudad, en Lima en general, y en la ciudad de nuestro país, la vía no está suficientemente bien señalizada ni distribuida. El diseño mismo de las vías no son suficientes, tanto en los giros, en las intersecciones, etc. Por eso es importante que el Estado y en general las municipalidades en particular tengan mucho cuidado cuando van a construir las ciclovías. Existe ya una norma del año 2017 al cual tienen que regirse las municipalidades. No pueden ya los municipios distritales o provinciales construir las ciclovías a su libre albedrío. Hay normas que ahora establecen cuáles deben ser las dimensiones. Por ejemplo, la calzada de la ciclovía no puede tener, si es solamente unidireccional, tiene que tener un ancho mínimo de un metro cuarenta. ¿Acá se cumple, digamos, el espacio? Este va a ser bidireccional. Si se cumple, a simple vista sí se puede ver. Es de dos metros, setenta, puede ser incluso hasta tres metros. Pero efectivamente se cumple el espacio que se demanda para la calzada de la ciclovía. Ahora, teniendo en cuenta, mira, Pamela, estamos justamente ya, este poste le quita definitivamente un espacio de maniobra a ambos lados. ¿Esto tendría que reubicarse o reubicar la ciclovía? Han ensanchado, ahora que nos hemos acercado al poste, han ensanchado el espacio hacia los lados para que tenga más espacio. Aún así, es importante, en todo caso, si no lo van a mover, han ensanchado, es una buena medida, pero recordemos que esta avenida no está bien iluminada. Entonces, en las noches podría significar un peligro. Por tanto, tendría que ponerse una especie de guardavías para que los conductores de bicicleta estén advertidos de la presencia de este poste. Vamos a avanzar, porque hay un tema también que es muy importante, Pamela, Claudia, y es la interconexión con otras ciclovías. Acá vamos avanzando y llegamos a Paseo de la República, pero ya en Paseo de la República, más adelante ya no hay, digamos, una conexión para llegar hacia la avenida Arequipa o hacia la avenida Arenales. Entonces, estas cosas también son muy importantes, el tema de la interconexión. Porque se conecta con la avenida Canevaro, ¿verdad? Es otro de los grandes problemas que se observa en la construcción de las ciclovías. Si bien es cierto, el Estado promueve la utilización de la bicicleta mediante la ley 3936, que es necesario, y estamos con esto recién empezando en nuestro país en comparación a países desarrollados. Por otro lado, la construcción de las ciclovías no solamente tiene que estar ceñido a la norma, sino también, esencialmente, buscar la interconexión. Entiendo que en esta avenida habrá una interconexión en Aptao y en aviación, pero esto es importante. Si no hay interconexión, lamentablemente los ciclistas se ven impedidos de continuar, de utilizar la bicicleta, porque la norma obliga a que tienen que circular solo y exclusivamente por la ciclovía. Cuando termina la ciclovía y no hay ciclovía para continuar, deben ir empujando su bicicleta hasta encontrar una ciclovía o circular por calles y jirones en el que sí pueden hacerlo por el lado derecho. Sí, eso es verdad. Menos en una avenida. En una avenida... Se ha establecido un reglamento que penaliza al ciclista cuando la infraestructura no está adecuada para ellos. Mira cómo está la persona. Ahí está justamente el claro ejemplo. El ciclista tiene que enfrentarse a los vehículos de transporte público, a los taxis, muchos de ellos que no cumplen las normas, arriesgando su vida. Entonces, ya con esta ciclovía, digamos, se le cambia, digamos, a beneficio el poder circular por esta parte de la victoria. Sí, definitivamente. Es una gran obra que va a ayudar a que los ciclistas puedan circular con seguridad. Y además, estamos viendo, por supuesto, que esta avenida ha estado sumamente descuidada. Le falta sembrar césped, hay que sembrar más árboles. Se va a dar una mejor presentación a esta avenida con la presencia de la ciclovía. Es importante... Sí, Pamela, Claudia, las escucho. Hay un tema con las ciclovías en las vermas centrales. Y es que son una invitación para que las personas también caminen. Y eso puede ser motivo de conflicto y de accidentes. Ya lo hemos visto en otras oportunidades, en la avenida Pardo, en la avenida Arequipa, porque, claro, la avenida México es una avenida bastante grande, bastante peligrosa para los transeúntes también. Y si van a estar circulando por el mismo lado ciclistas y transeúntes, eso puede ser una invitación al desastre. Sí, y sobre todo porque ya se han registrado incidentes entre ciclistas y transeúntes ahí nomás, en la avenida Arequipa. Entonces, se tiene que respetar el tema porque se pueden encontrar acá tanto los ciclistas como las personas que también quieren caminar. Eso es importante subrayar para los televidentes. La vía es un espacio común que debemos utilizar todos los ciudadanos. Hay un espacio que se llama vereda o acera, que es el espacio que está contigo en la privada privada. Ese espacio no es del propietario de la casa, es una vía pública, no debe impedir nada la circulación de los peatones, ese es el espacio destinado a los peatones. Luego tenemos la calzada que comúnmente llamamos pista. Ese espacio está exclusivamente destinado a los vehículos motorizados. Y ahora se ha incorporado en la vía este tercer espacio que se llama ciclovía. Y cada uno de esos espacios deben ser respetados escrupulosamente por todos los usuarios. y tenemos las señales tanto horizontales pintados en la calzada como verticales sobre pedestales para que todos los usuarios respetemos la circulación. De eso se trata el orden, tiene que haber orden cuando utilizamos la vía pública. Evidentemente, a veces los ciudadanos no conocen a detalle el manual de transporte y no saben que no deben ir por la ciclovía Pamela y se han generado pues estos conflictos, tapeleas incluso por quien pues tiene el derecho de circular. Pero acá estamos recalcando esta es una ciclovía son casi 3.63 kilómetros desde exactamente lo que es el cruce con Paseo de la República hasta lo que es la avenida Aviación. Bien Marcos, gracias. Hasta Arreola. Gracias por la información, gracias también al señor Quispe Candia porque la opinión técnica es importante porque de eso va. Las obras tienen que ser técnicas para que finalmente funcionen. 8.23 8.23